Ichiro Inuyayiki es un trabajador de clase media, que hace todo lo posible para mantener a su familia feliz, pero ellos nunca aprecian su esfuerzo. El hombre ha comprado una nueva casa en un barrio mejor, y sus hijos, Meri y Takeji, quedan encantados al ver una enorme y bonita propiedad, pero su madre les dice que la casa que su padre compró es la pequeña que está al lado. Ichiro está orgulloso, y es lo mejor que ha conseguido después de ahorrar por muchos años. Sin embargo, a los niños no les convence, y le recriminan que es pequeña como una cueva y casi no tiene jardín. Ichiro no se molesta, y en cambio les dice que ha comprado sus comidas favoritas para inaugurar la casa, pero ellos no le hacen caso y salen a cenar fuera, dejando a Ichiro solo para comer. Al día siguiente, el hombre trabaja hasta tarde y vuelve cansado a casa. Bajo un puente, ve a un grupo de ladrones robándole a una persona, y aunque quiere ayudarlo sabe que no puede hacer nada. Cuando se da vuelta para irse, se encuentra con su hija Meri detrás, mirándolo con decepción y recordándole que es un cobarde. De vuelta en casa, Ichiro se sienta fuera a descansar, cuando de repente una perrita se acerca a él. El hombre la acaricia y ve que tiene una nota en su collar, que dice, se llama Hanako, por favor, cuida de ella. Ichiro se encariña con el animal, pero su mujer aparece y le dice que se deshaga de ella. Luego le entrega su informe médico, en donde ve que el doctor lo ha citado una vez más. A la mañana siguiente, Ichiro va al hospital y descubre que tiene un cáncer terminal que se ha extendido por todo su cuerpo. Solo le quedan unos tres meses de vida, por lo que muy asustado llama a su mujer, pero ella está ocupada. Intenta llamar a sus hijos, y ellos sí pueden atender, pero simplemente lo ignoran. A la hora de la cena, Ichiro intenta contarle a su familia sobre su condición médica, pero están tan cerrados en ellos mismos que nadie le presta atención. Su mujer le pide que se deshaga de la perrita de una vez, y no se da cuenta del dolor en los ojos de su esposo. Ichiro lleva a Hanako a dar un paseo, y se pregunta si su familia llorará cuando sepan que pronto morirá. Con mucha tristeza, el hombre se despide de Hanako e intenta abandonarla, pero la perrita lo sigue hasta un parque cercano. Al ver que Hanako es el único ser vivo en el mundo que se preocupa por él, Ichiro llora mientras le pide perdón y la acaricia. Al mirar a un costado, nota la presencia de un hombre solitario sentado en un banco. De repente el cielo se ilumina, y ven una luz brillante que se acerca a toda velocidad. Antes de que puedan reaccionar, el objeto se estrella contra el suelo y los mata al instante. Sin embargo, Ichiro se levanta en el parque al otro día, junto a su perrita, sin ningún rasguño. El hombre se quita las gafas, y no tarda en notar que ahora puede ver con claridad incluso sin ellas. Muy confundido, Ichiro vuelve a casa y continúa con su día, pero pronto su brazo se transforma en una extraña arma robótica, que expulsa el desayuno que acabó de tomar. El hombre se horroriza aún más cuando su cara y su cuerpo se desarman, revelando que ahora es un robot. Resulta que el extraño objeto que cayó del cielo era parte de un experimento alienígena que salió mal, por lo que los extraterrestres lo revivieron en un poderosísimo cuerpo robótico, con tecnología que ni los humanos conocen. El chico que estaba en el parque junto a él, llamado Ichiro, también había sido revivido como una máquina, y no tarda en mostrarle a su mejor amigo Naoyuki sus poderes, disparando a un pájaro con su dedo. Ichiro lleva a Naoyuki a un estacionamiento, en donde le enseña sus habilidades para controlar autos con su mente, y procede a revelar el cuerpo robótico bajo su piel. Ichiro vuelve a casa del trabajo, cuando ve la paloma a la que Hiro disparó. Al intentar agarrarla, sus manos curan al animal y pronto sale volando. En ese momento, su avanzado oído hace que puede escuchar a una madre rezando por la salud de su hijo. Ichiro sigue el sonido, y encuentra al niño enfermo en el hospital, al cual cura como hizo con la paloma. El hombre se pone muy feliz de poder ayudar a las personas, y pronto vuelve a casa. En clase, Naoyuki es acosado por uno de sus compañeros. El poderoso Hiro salta a defenderlo, pero pierde la cabeza e intenta matar al acosador con su dedo. Naoyuki lo detiene, asustado porque el poder está volviendo violento a su amigo. A la salida, una chica de la clase llamada John detiene a Hiro y le dice que está enamorada de él. El hombre no sabe qué decir, por lo que sonríe y se va. En ese momento conocemos a la madre de Hiro, y nos enteramos que su padre la abandonó por otra mujer. A pesar de que fue traicionada por su esposo, ella quiere que Hiro pase tiempo con su padre, por lo que a la noche va a visitarlo y a cenar con ellos. Al joven no le cae bien su madrastra, y mientras está jugando con sus medio hermanos apunta el dedo a la familia y duda si apretara el gatillo. Eventualmente baja la mano cuando mira a su padre, y se da cuenta que todavía lo quiere. A la noche, Hiro vuelve caminando a casa, cuando de repente escucha la felicidad de una familia, y lleno de ira y envidia irrumpe en la casa de los extraños, y los mata a todos. Ichiro escucha esto desde lejos y corre hacia la casa, en donde encuentra a una mujer con un agujero de bala en su cabeza. Intenta salvarla con sus poderes, pero descubre que no puede revivir personas muertas. Ichiro camina al salón, en donde encuentra a Hiro parado frente a los demás cuerpos. El hombre reconoce a Hiro del parque el día del accidente, pero el chico lo ataca sin decir una palabra. Ichiro se recupera rápidamente y sale de la casa, solo para ver a Hiro escapar volando del lugar. El asesinato es noticia al día siguiente. Como no se han encontrado balas, Naoyuki teme que su amigo sea el culpable de las muertes. Hiro le cuenta la verdad, y le ofrece una gran cantidad de dinero para que no diga nada. Naoyuki no puede creer lo que hizo Hiro, y ya no quiere ser su amigo. Hiro vuelve a casa un poco triste, y todo empeora cuando su madre le dice que tiene que contarle algo, revelando que tiene cáncer de páncreas. El chico comienza a llorar desconsolado, prometiéndole que no la dejará morir. Cuando Ichiro regresa a casa, encuentra a su familia peleando. El hombre intenta tranquilizarlos, diciendo que es hora de arreglar sus problemas y poner sus vidas en orden. Sin embargo, Mary es muy dura y le recuerda a sus padres todos los problemas que tienen, lo que hace que Ichiro se ponga muy triste y llore en su habitación. Mientras se lamenta, el hombre escucha a Naoyuki rezando, pidiéndole a Dios que su amigo deje de usar sus poderes para asesinar a las personas. Ichiro sabe que no puede continuar siendo un cobarde, y es momento de detener a Hiro, por lo que vuela hasta el parque para encontrarse con Naoyuki. Ellos hablan por un rato, y descubren que tanto Ichiro como Hiro fueron transformados en robots por alguna forma de vida superior. Los dos están decididos en detener a Hiro, por lo que al otro día van a un basurero, y con la ayuda de Naoyuki el hombre aprende a disparar con sus dedos, aunque necesita mucha más práctica. En el hospital, Hiro va a ver al médico con su madre, y descubren que milagrosamente el cáncer había desaparecido, pero el chico sabe que la ha curado con sus poderes. En la vuelta a casa, varios policías los rodean, con la intención de interrogar a Hiro por los asesinatos. Su madre se sorprende, y el chico se da a la fuga, utilizando sus poderes para poder escapar. Hiro mata a tres policías, y poco después su cara aparece en todas las noticias. Al día siguiente, su compañera de clase, John, lo encuentra en un puente y lo lleva a su casa. A ella no le importa lo que ha hecho, y como está enamorada de él le permite quedarse todo el tiempo que quiera. Mientras tanto, Ichiro consigue dominar la técnica de disparar con sus dedos. El hombre se da cuenta que debe tomar mucho agua, ya que funciona como combustible para sus poderes, pero también descubre que es alérgico a las bebidas con sodio, expulsándolas ni bien las bebe. Como Hiro está prófugo, la gente comienza a acosar y a amenazar a su madre, creyendo que lo está encubriendo. Hiro ve a su madre en las noticias, y llora apenado por todo lo que hizo. Sin embargo, su tristeza se convierte en odio cuando se entera que su madre se ha quitado la vida. Lleno de ira, el chico descubre que puede disparar a las personas a través de las pantallas, por lo que busca a todos los que hablaron mal de su madre y los asesina a través de sus dispositivos. Esa noche, le cuenta a John que es responsable de todas las muertes, y le muestra su brazo robótico para ahuyentarla, pero la mujer dice que no le importa. Los dos salen volando y Hiro pregunta si eso la asusta, pero ella solo responde que lo ama, dándose cuenta que Hiro es la única persona que lo quiere en este mundo, por lo que promete cuidarla por siempre. Al volver a casa, Hiro se acuesta muy feliz a dormir, y cuando la chica va a buscar algo de agua a la cocina, encuentra a un grupo de soldados apuntando sus armas hacia ella. Hiro ve esto y salta a protegerla, mientras todos comienzan a disparar sin detenerse. Él se da vuelta y los ataca con furia, matándolos a todos, pero no tarda en descubrir que John había sido asesinada. Hiro quedó solo en este mundo, y sin nadie por quien vivir, decide que su objetivo final será exterminar a todos. Ichiro ve la TV y se da cuenta del plan de Hiro, por lo que advierte a su familia que apaguen sus celulares, pero como siempre, nadie le hace caso. Hiro hackea todos los teléfonos y dispositivos de la ciudad, y le dice a la gente que ha declarado la guerra a Japón. Planea matar a los más de 120 millones de habitantes, y sin tiempo que perder comienza a disparar abiertamente a través de la enorme pantalla publicitaria. Cientos de personas mueren en segundos, mientras la ciudad se vuelve un caos total. Con sus mismos poderes, Ichiro toma el control de todos los dispositivos, y Naoyuki les pide a todos que se alejen de las pantallas. El plan funciona a la perfección, y como Hiro ya no puede acabar con todos a través de sus teléfonos, decide atacar a la humanidad disparando potentes misiles por toda la ciudad. Ichiro pronto descubre la ubicación de Hiro, y se encuentran cara a cara en lo alto de un rascacielos. El hombre intenta hacer que entre en razón, pero su esfuerzo es inútil, ya que Hiro comienza a atacar a Ichiro y lo persigue por toda la ciudad. Mientras vuela cerca del edificio en donde estaba Mary, el hombre escucha a su hija suplicando por ayuda, ya que uno de los misiles había impactado cerca. Ichiro se distrae, lo que hace que Hiro consiga derribarlo, terminando a los dos en lo alto de un edificio. El hombre vuelve a pedirle que se detenga, pero este se niega. Hiro intenta recargarse bebiendo algo de agua, pero Ichiro la destruye, por lo que el joven entonces se abalanza sobre él, robándole al viejo su botella de agua y bebiéndola por completo. La batalla continúa, y Hiro persigue a Ichiro hasta la atmósfera, atacándolo con misiles hasta que logra expulsarlo al espacio exterior. El joven le da un último golpe, y lo toma del cuello antes de hacer su ataque final, pero en ese momento, el agua con sodio que había robado del anciano hace efecto, debilitando su cuerpo robótico. Ichiro lo ataca con múltiples misiles, derribándolo hacia la tierra a toda velocidad. El hombre rápidamente baja hasta el edificio en donde estaba su hija, y ve a Mary entre los escombros. Ella está a punto de morir, pero consigue salvarla con sus poderes y los dos se abrazan llorando de emoción. De repente, una patada manda a Ichiro a volar, y vemos que Hiro había sobrevivido y quiere vengarse. El chico golpea brutalmente al viejo, y dispara a Mary para luego arrojarla al vacío. Ichiro enloquece y saca una fuerza descomunal, lanzándose contra Hiro a toda velocidad y destruyendo en pedazos el cuerpo robótico de su enemigo. El hombre vuela a salvar a su hija, y consigue atraparla en el aire justo antes de tocar el suelo. Mary se despierta luego de ser sanada por Ichiro, y descubre que su padre es un superhéroe. El hombre sale volando para salvar a más personas, mientras su hija lo mira con admiración. Poco después, la prensa declara muerto a Hiro, y Ichiro vuelve a su vida normal en casa, solo que ahora es respetado por todos, sobre todo por su hija. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver, y hasta la próxima.